A los pies del Dios de amor, para darte adoración A los pies del Rey, por la eternidad En espíritu y verdad, te vamos a adorar Muy bien, a modo así un poquito de introducción Daniel, dice en Daniel capítulo 2, versículo 47 Fíjense que Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre Dice, el Rey habló a Daniel y dijo en verdad Que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios Ya que tú has podido revelar este misterio Daniel se enfrentaba a sabios y a enigmas que eran verdaderas intrigas Pero Daniel clamaba a Dios, Daniel no tenía ni idea Pero Daniel clamaba a Dios y Dios le revelaba Y me gusta mucho cuando Daniel dice, no, 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 no soy yo Es Dios, dirígete a Dios, es Dios quien me ha dado esa revelación Eran misterios que Dios le revelaba, le descubría Muy bien, esta palabra misterio es musterion Lo estuvimos viendo de un derivado de muo Cerrar la boca Y es lo que Dios ha hecho por la dureza del corazón Por haberle dado la espalda Y habernos hecho sabios en nuestra propia Sabiduría, entendimiento Y haber negado la palabra Nuestro corazón se cauteriza Nuestro corazón se ha hecho indolente No entiende, no quiere percibir las cosas de Dios Y Dios los entrega al ser humano Y Dios cierra la boca Cuando vemos a Jesús Aparte de cuando sana, por ejemplo, al depreso Ve al sacerdote y no le digas a nadie lo que he hecho De alguna forma, esto tiene que ser un misterio Tenlo, porque yo lo voy a revelar a quien me plazca Quien por la obra del Espíritu Santo quiera Destaparlo, quiera descubrirlo Muy bien, misterio, musterion Cerrar la boca Un misterio, lo defino así en el Nuevo Testamento Es una verdad hasta ahora desconocida Que solo puede ser sabida Mediante una revelación especial Misterio, pues como se entiende en el mundo así secular Fuera de lo que es la palabra de Dios Misterio es algo tenebroso Algo misterio Una película de misterio, de algo de terror Pero para nosotros es una verdad revelada Es algo que ya no es un secreto Sino que ha sido revelado un misterio Un misterio significa conocimiento retenido Su significado bíblico es verdad revelada Cuando usted vea misterio Que aparece muchas veces en la palabra Sobre todo en las cartas paulinas Lo vas a poder ver Una verdad revelada De ahí que los términos Que nos vamos a asociar Es dado a conocer, revelado Me ha sido revelado Era algo secreto Y ahora es un misterio Me ha sido revelado Me ha sido declarado Lo que sucedió Una nueva dispensación también Es algo que estaba retenido Que ha sido dado Un desvelamiento también Algo que estaba velado Que ahora ha sido desvelado Me gusta mucho este texto Que nos hemos basado En todas las partes de esta serie Deuteronomio 29, 29 Las cosas secretas Pertenecen al Señor nuestro Dios Mas las cosas reveladas Nos pertenecen a nosotros Y a nuestros hijos para siempre A fin de que guardemos todas las palabras De esta ley Las cosas secretas pertenecen a Dios Un ejemplo A ver Alguien que estuvo en otras semanas Un secreto que Dios no ha revelado La venida de Cristo No sabemos ni el día, ni la hora Ni aún a Los Ángeles Lo ha velado Eso es un secreto Eso no es un misterio No, te equivocas Si aplicas ese término Un misterio es algo Que era secreto Pero a él le ha placido Revelarlo ahora ¿Ok? Muy bien Y hablamos de algunos Misterios El misterio de la piedad Por ejemplo Habla la palabra de Dios El misterio de la fe El misterio de la sabiduría El misterio de Cristo Y es ahí donde nos estamos Introduciendo Estamos hablando Más de lleno El misterio de la iniquidad Dios tiene secretos escondidos Los revela a quien él quiere Cuando revela algo oculto Se puede decir Que es una revelación o verdad O misterio Dado a conocer Y hoy vamos a ver La semana pasada vimos Los motivos por los cuales Se nos revela un misterio Y hoy vamos a aplicar Un último y cuarto Motivo Dicen Primera de Corintios 2.14 Pero el hombre natural No acepta las cosas Del Espíritu de Dios Porque para él Son necedad Y no las puede entender Porque se disciernen Espiritualmente Y fíjate que A través del Espíritu Es el canal Por el cual recibimos Una revelación ¿Verdad? Es el canal Por el cual recibimos El misterio Es decir Y como estuvimos viendo Solamente aquellos Nacidos de nuevo Nacidos en el Espíritu Pueden discernir Las cosas espirituales Para los que no son Nacidos de nuevo Son necedad Son locura No se pueden llegar A entender Vamos directamente ¿Por qué no son revelados Los misterios? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Número uno Primer propósito De ser revelado Cristo El gran misterio Es que se revele Nuestro misterio Mateo 16.15 Y es lo que estuvimos Viendo la semana pasada Él les dijo ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Le interesaba Porque muchos Estaban delante De la Deidad De Cristo De Dios hecho hombre Y no sabían Que era él Pensaban que era un profeta más Eruditos de la palabra Hombres de la ley Hombres religiosos Estaban delante de Cristo Y no tenían ni idea De quién era Y a él le interesaba Los que caminaban cerca de él Y vosotros ¿Quién decís? Y ahí los probó Ahí sale Pedro Y dice Tú eres el Cristo El Hijo del Dios Viviente Y él le dice Oh Pedro Simón Tú eres Pedro Eso no te lo ha revelado Carne ni sangre Eso es una revelación De Dios Es una revelación celestial Y aquí se te ha descubierto Un misterio Lo que para otros Está oculto Está velado No lo pueden ver Para ti de repente Se te ha desvelado ¿Te has dado cuenta? Yo soy El Cristo El Hijo del Dios Viviente Yo soy el Mesías Eso viene del cielo Eso es un misterio Revelado para ti Ahora yo te digo Y ahí empieza a decirle su misterio ¿Verdad? Tú eres Pedro Tú eres roca Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Sobre esta idea Sobre esta revelación Yo voy a edificar mi iglesia Esa palabra Digo Es lego Que me gusta mucho Porque es romper el silencio Si misterio Era Enmudecer Hasta que el Señor dice Voy a romper Ese digo Aquí está el Espíritu Santo A través de De nuestra Coinonía Compañerismo con él Para Yo te voy a decir hoy algo Benjamín María Paco Yo te voy a decir algo ahora Yo te digo Yo voy a romper el silencio Algo que estaba oculto Te lo voy a revelar Bueno pues eso Era uno de los motivos Y es que Se nos revele más Nuestro misterio ¿Verdad? Que puedas empezar a ver A ver eso que estaba antes Oculto Difícil de ver Con quien me voy a casar Con que voy a estudiar Que es lo que tú tienes Para los próximos años Como quieres Que decisiones Y empieza el Señor De forma tan sencilla Meticulosa A hablarnos Y empieza a desvelar Nuestro misterio Amén ¿Cuántos tienen aquí Mi vida Era un misterio Y el Señor Cada vez Me está dando más luz Más revelación De lo que Dios quiere Amén Pues a esa medida Que vemos A Cristo Y se va desvelando El misterio de Cristo Sobre nosotros Número dos Otro de los motivos Es que Se nos revelan Misterios Principios Para sacarnos De maldiciones De hombres Y de La cultura Como decimos El reino de Dios Es el reino al revés ¿Verdad? Y cuando venimos Venimos con parámetros Venimos con Ya Culturizados ¿Verdad? De acuerdo a Donde nacemos A nuestra familia Que nos ha criado Pero cuando venimos Al reino de Dios Nos empieza A revelar Misterios Y cómo vamos a empezar A ejecutar Y a Edificar Nuestra vida De acuerdo a Cosas que no Podíamos entender Por ejemplo Yo antes Me movía Con una Forma Estructurada Que había aprendido De economía Terrenal Pero el Señor Viene y me revela Porque se te tiene Que revelar Lo que es Diezmar Lo que es Ofrendar Lo que es darle A Dios Primicia Lo que es Esforzarte Tú le dices a alguien Oh No le daré nada A mi Dios Que no me cueste A David Se le reveló ¿Verdad? Y eso se te tiene A ti que revelar El mero hecho De que Control copy Control v Entienden ese término Simplemente adaptemos Una revelación De alguien En nuestra Inmadurez Yo siempre lo he puesto De ejemplo ¿Verdad? He adaptado Revelaciones De personas Y está bueno El que anda con sabios Se vuelve sabio Dice un proverbio Que bueno es que adaptemos Para que adaptemos Otras cosas Otras formas de vida Que adaptemos Pero que bueno Y a mi me ha pasado Que algo que yo no entendía Lo hacía Porque lo veía En mis maestros Lo veía En mis pastores En mis líderes De repente Se me revela Y digo Wow Es la versión 2.0 Es avanzar Es decir Ahora entiendo Ahora puedo Disfrutar De un conocimiento mayor Acerca de esto Que antes estaba velado Para mí ¿Verdad? Pues el diezmar El ofrenda Todas esas cosas De hecho Mira donde Me atrevo a decir No sé si Pero Ahí donde Tanto se Hay diversidad De opiniones ¿Verdad? Y donde hay muchos Foros y programas Donde se debate El diezmar Es del antiguo Será del nuevo Y ahí donde El Señor No especifica Algo Aunque si lo especifica Para los que lo quieren ver No sé si me explico Yo entiendo Que son cosas Que son misterios Que tienen que venir Por revelación ¿Verdad? Donde Dios calla Guardamos silencio Donde Dios Habla Específicamente Ahí nos desarrollamos Y donde Dices tú Señor ¿Qué será? Y ahí Te puedes encontrar Yo recuerdo Hace poquito tiempo Con Ramé Estábamos ahí En una mesa Con veintitantos pastores Hay ciertas cosas En la Biblia Que no significan Nos vamos al infierno Al cielo Cosas que dices tú Bueno Hay que dejarlo A la conciencia De cada uno Es algo que yo digo Señor Revélate Es un misterio Verdaderamente Revélalo tú Muy bien Pues a lo que me refiero En este punto Dos Hay muchas cosas En nuestra vida Que se nos tienen Que revelar Misterios Que se nos tienen Que revelar A nosotros Personalmente Para romper Las estructuras De nuestra forma De vida Y eso es impresionante Que se nos revele algo Y empezar a romper Contradiciones Tengo por ahí Un mensaje Con una frase Tradición Te lleva A una maldición Verdaderamente Vivir de una forma Con tradiciones Es una maldición Pero cuando tú vives Por revelación Tú estás viviendo El cielo aquí en la tierra ¿Amén? Muy bien Número tres Número tres Se nos revela algo Para sacarlo a la luz Y es que somos sal Y somos luz ¿Verdad? Le damos sabor A la vida Preservamos la vida Y también Traemos Donde hay Y no solamente A través de la palabra Con la sabiduría Que Dios nos da Hermanos Van a haber muchas intrigas En la vida Donde tenemos que llegar Con la revelación Y que la gente Diga Wow Vamos a callarnos Porque aquí llegó Una persona Sabia A traer un poco De cordura Al asunto Y ha hablado Palabras de peso Así que Somos el pueblo Llamados a entender A percibir Y por un momento Yo creo Y en muchas ocasiones Guarda silencio Por un momento Vamos a ver prácticos Hay una texitura No sé En un nivel De trabajo En un ambiente De trabajo En una empresa Algo fuera De lo que es La iglesia Te paras un momento Y como Daniel Señor En este lugar Hostil Aquí donde me encuentro Rodeado de impíos Y de graciados Señor Yo te pido Padre Que me reveles Este misterio Que hay Y llegas al jefe Y le dices Tú sabes por qué Va mal tu empresa Aquí lo tengo Y le presenta unos números O unas No, no ¿Me explico? Un poquito Somos sal y somos luz Traemos luz En medio de intrigas Efesios 3.8 No lo busques Lo leo yo A mí Que soy menos Que el más pequeño De todos los santos Se me concedió Esta gracia Anunciar a los gentiles Las inescrutables Riquezas De Cristo Y sacar a la luz Cuál es la Dispensación Del misterio Que por los siglos Ha estado oculto En Dios Creador De todas las cosas Fíjate ¿Dónde estaban los misterios Ocultos? En Dios Y dice Jesús Que todo Le ha sido Entregado por su Padre Y los misterios Los encuentras En Cristo Y en el estilo de vida De Cristo Pero bueno Eso lo vamos a ver Más adelante Pero fíjate lo que dice Se me ha dado la gracia De anunciar a los gentiles Las inescrutables Riquezas De Cristo Esta palabra Inescrutable En el latín Vamos a estudiar Un poquito así hoy Latín Y fragmentar Algunas De fragmentar Algunas Palabras Anexic Niastos Algo que no puede ser Trazado Que no se puede Rastrear Porque así es el espíritu ¿No? Sopla Y no sabemos De dónde Viene Algo que no se puede Rastrear Imposible De entender Insondable Inescrutable Incomprensible Ahí se está refiriendo Fíjate que tarea ¿No? Difícil Esta gracia Anunciar a los gentiles Lo Incomprendible Lo incomprensible También faltan Palabras Para describirlo Es decir Como si Pablo Está utilizando Esta palabra Me faltan Las palabras Y cuando te faltan Las palabras Solamente por medio Del espíritu Es que se puede Entender algo Las perfecciones De Jesucristo Son un tesoro Inconmesurable Mayor Fíjate Que los tesoros Del templo De Diana De los Efesios Y aún mayor Que las grandezas Del templo De Salomón Por un momento Te tienes que imaginar Entrando A estos templos Y empezar a ver No solamente Quedarte en el pórtico Quedarte en la puerta Sino poder ver Cada rincón Cada detalle De esos palacios De esos Tronos ¿Verdad? De esos altares Debería ser Impresionante El templo de Salomón ¿Se lo puede imaginar? Seguro que no Pero Si tú lo imaginas Ahora Pablo Está diciendo Se me ha concedido Una gracia Es presentar El templo De Cristo Y si Los templos De reyes Por más Lujosos Ostentosos Por más Indescriptibles Que puedan ser Imagínate El de Cristo Es todavía mucho Mayor El templo Espiritual La deidad Corporal De Dios Habitando O sea la deidad De Dios Habitando en un cuerpo Corporal O sea en el cuerpo De Cristo Esas riquezas De lo que supone Cristo Esa gracia Eso que es indescriptible Cada detalle Mira que columnas Mira que Altar Mira que pelo Mira que túnica Mira que poder Mira que andar Mira que pisada Mira que palabra Mira como abre Esto Que es indescriptible Se me ha dado La gracia De expresarlo A los gentiles Y hacerlo De alguna manera Entendible A mi Que soy El más insignificante Se me ha dado Se me ha encomendado Esta tarea Wow Así que Se nos ha dado La tarea De alguna forma De poder En nuestro vocabulario En este siglo En esta era Pronunciar Quien es Cristo Ese templo espiritual Cargado de riquezas Y de gloria Y de hermosura Amén Muy bien Compartirlo Así que no nos pueden faltar Las palabras Y si nos faltan las palabras Siempre tenemos al Espíritu Santo Que nos da la gracia Para poder Expresarlo Si Pablo tenía Dos privilegios Y ahora lo vas a ver En un texto Descubrió A Cristo De forma Secreta Se le reveló A él Y ahora El segundo privilegio Fue El revelarlo A los demás Dios Concederle la gracia De este misterio Que te ha sido A ti Secretamente Revelado Ahora lo vas a Amplificar Y ya no quiero Que sea un secreto Quiero que sea un misterio Para todos Un misterio retenido Ahora quiero que lo sueltes Que empiezas a hacerlo Entendible Para muchas personas Yo te voy a dar La capacidad Por el espíritu Y los oídos Van a ser Abiertos Así que Número Uno Antes del dos Si el dos es El motivo es Que lo pronunciemos Que el secreto Lo amplifiquemos Es primero Que nos sea revelado A nosotros Amén Nos quedaríamos Cortos de palabras No podríamos expresar algo Y no hay cosa mejor Tú sabes Cuando fluye O por lo menos Yo cuando fluyo En una palabra O cuando O la vives O si todavía No la has vivido Porque el Señor Te ha retado Con esa palabra Que se te haya revelado A ti Cuando simplemente Estás Tomando Algo Que todavía No has podido Llegar a entenderlo En su En su peso En su profundidad Te quedas como Un poco ambiguo ¿Verdad? A mí me ha pasado aquí Usted me ha mirado Con cara rara ¿Verdad? Muy bien Pero es impresionante Así que Número dos Para poder El motivo De expresarlo Y llevarlo Y soltarlo A los cuatro vientos Señor Revelamelo a mí Revelame Estos misterios Revelame estas cosas Fíjate que En Hechos 9-15 ¿Se están aburriendo? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Con buena temperatura? ¿Agradable? ¿Sí? Ve a algunos Solamente le veo los ojos Están envueltos Aquí se está en la gloria Hermanos Muy bien Hechos 9-15 Dice Pero el Señor Le dijo Ve Porque él Me es instrumento Escogido para llevar Mi nombre En presencia de los gentiles ¿A quién estaban? ¿De quién hablaban? De Pablo Y tenía que ir A darle A Ananías Tenía que ir a darle El mensaje Al que estaba persiguiendo Muy bien Ustedes conocen el texto Pero para ubicarnos En presencia de los gentiles De los reyes Y los hijos del rey Es un instrumento escogido Y le he dado la gracia De anunciar Un misterio Muy bien Hechos 9-16 Porque yo le mostraré Cuánto debe padecer En mi nombre Si lego era Digo Romper el silencio Esta palabra Mostraré Es Jupo Deik Numi ¿Eh? Primeramente Mostrar secretamente Exhibir Bajo los ojos Voy a hacer una obra Que va a anunciar Pablo A todos los gentiles Príncipes Y judíos Mis misterios Voy a revelar Algo Pero primeramente Yo le voy a mostrar Y tú dices Mostra Pero le voy a exhibir Bajo los ojos Va a ser como Un Volcar la vista E interiorizar Públicamente Dios Job Job De oídas Te había oído Pero hoy Mis ojos Te ven Te he visto En lo secreto Te he visto En lo más íntimo De mi vida Job tuvo que pasar Un proceso Para conocer Verdaderamente Quién era Quién era Dios Dice Daniel Capítulo 2 Versículo 30 Ya nos metemos Al cuarto No llevo Ni 30 minutos Hermano Vamos bien Daniel Capítulo 2 Versículo 30 Dice En cuanto a mí Me ha sido revelado Este misterio No porque yo Tenga más Sabiduría Que cualquier otro Viviente Sino que con el fin De dar a conocer Al Rey La interpretación Y para que tú Entiendas Los pensamientos De tu corazón Es decir Yo A mí no se me ha Me ha sido revelado Algo Porque yo sea Más que alguien Hemos visto en Pablo Que dice A mí el más Insignificante De hecho Alguien que iba En contra No en pos Sino que iba En contra Del ministerio De Cristo De hecho El Señor lo para Y dice ¿Por qué me persigues? ¿Qué haces? ¿Verdad? O sea que Fíjate que si Me gustó este término Que lo escuché hace poco Los pastores Si tendríamos que calificar A Pablo Ni cero ¿Verdad? Pablo es menos 20 O menos 30 Pablo iba en contra Pablo era nefasto Para la obra Pero el Señor Lo resetea El Señor Lo baja Lo tira del caballo Del burro ¿Sabes? Así que Daniel se encuentra igual Daniel Dice Yo no tengo Más sabiduría Es decir No necesitas más sabiduría Para que te sea revelado Algo Quizás Se necesita Obediencia Para que se te Rebele Cristo Y sus misterios ¿Verdad? Porque dice No es que yo tenga Más sabiduría Sino que me ha sido dado Con el fin De darlo a conocer Y yo en esto He tenido He tenido Siempre temor Y he tratado De ser obediente A algo A mí me han temblado Las piernas Si he recibido algo Pero he dicho Señor Si tú me lo has dado Dentro de Primero someterlo Y saber cómo moverme Someterlo a mis pastores Recuerdo cuando era Un niñito Y Dios me revelaba algo Veía algo Sabes que he visto Esto Wow Vamos compártelo Otra vez iba un poco Ahí torcido Y iba a parte De mi forma De ver las cosas Después lo ajustamos Mejor Después te explico Ciertas cosas Ok Ok Entonces Pero siempre he querido Ser obediente Que Dios te dé algo Y darlo Porque para eso Te ha sido dado A menos que sea algo Íntimo Algo personal ¿Verdad? Pero cuando estamos hablando Pues Daniel dice Yo no tengo nada Especial Simplemente Que soy obediente A que si Dios me da algo Es para darlo a conocer Si no De alguna forma Y yo se lo he dicho A algunas personas Dalo No tengas miedo Exprésate No va a costar al principio Pero Dios no te va a empezar A dar Y que retengas ¿Verdad? Si no Lo estás Está siendo un canal Para ministrar A otras vidas Cuando Dios me ha hablado A través de sueños A un hermano He tenido que ir Aunque no me ha gustado Mira el Señor me ha hablado Y me ha mostrado este sueño ¡Wow! Y de repente se le abre Un panorama Y dice Gracias por eso Que me acabas de dar Porque Estaba en una tesitura Y con ese sueño Me acabas de Después Si me acuerdo Por favor Y voy a cerrar Me piden que les cuente Un sueño Así muy reciente No es mío Y entonces Cuando he terminado He dicho Señor Aquí estoy He sido fiel A la instrucción Me ha costado Esto ha sido un poco Mal sabor de boca La situación He tenido que confrontar Ciertas cosas Pero lo que tú me has dado Lo he soltado Ahora estoy preparado Para Si me quieres volver a utilizar Aquí estoy Señor No es que yo sea nada Simplemente soy Obediente Amén Ahora cuando Dios no encuentra En nosotros Esa actitud ¿Verdad? Pues el Señor Pues no va a seguir Soltando algo Que estamos reteniendo Amén Muy bien Gracias por el entusiasmo Hermanos Aprovecho para beber agua Ahora si vamos a Primera de Corintios Capítulo 2 Espero poder Expresar un poquito Y que veamos Mejor esta parte Número 4 El cuarto motivo Por el cual nos es Revelado misterios Para ser Teleios Teleios Perfectos Están ahí en Primera de Corintios 2 1 Cuando fui a vosotros Hermanos Proclamándoos El testimonio De Dios No fui con superioridad De palabra O de sabiduría Pues nada me propuse Saber Entre vosotros Excepto A Jesucristo Y este Crucificado Y estuve Entre vosotros Con debilidad Con temor Y mucho Temblor Y ni mi mensaje Ni mi predicación Fueron con palabras Persuasivas De sabiduría Sino con demostración Del espíritu De poder Y de poder Para que vuestra fe No descanse En la sabiduría De los hombres Sino en el poder De Dios Se cuenta que Bueno pues Antes Antes de haber ido A los corintios Había estado En Atenas En el aerópago Había estado Hablando A los filósofos Y Pablo Se había adaptado Un poco A la audiencia Que tenía Personas sabias Y había hablado En otros En otros términos ¿Verdad? Para llegar A esa audiencia En esas mismas Formas Y fíjate Que no es casualidad Que en el capítulo 2 Se empieza a decir Es como decir Yo no he ido a ustedes Como he ido a otros A sabios Y me he tenido Un poco que adaptar Al lenguaje Y a esas mentes Célebres Esas mentes tan profundas Con sabiduría humana Ey Me he dado cuenta Que el evangelio De Jesucristo No hace falta Embellecerlo tanto Con palabras Con Con formas persuasivas Palabras muy filosóficas Sino que el evangelio De Cristo Predicándolo muy hermoso O llanamente Claramente ¿Verdad? Tiene un poder Indescriptible ¿Amén? Así que para los que A veces tienen que Descubrir Desvelar Hablar De quien es Cristo No hace falta Que seas Un super predicador Porque Pablo Creo que Se dio cuenta Y fluía más Y no es que Su mensaje Llegó Y dicen que fue De los mensajes Ahí en el aerópago Que menos fruto Obtuvo Pero obtuvo fruto Porque siempre Hay recompensa Cuando echamos La red Cuando echamos La caña Cuidados jóvenes No significa que echemos la caña En otros sentidos Cuando echamos la red Y evangelizamos Siempre hay fruto No hay noches Infructuosas Pues Pablo decía Vengo de predicar A mí me gusta Predicar a Cristo Tal como es Y no con sabiduría Para que no descanse Vuestra fe En sabiduría humana Yo quiero que descanse Vuestra fe En el conocimiento En la sabiduría En los misterios De Dios En el poder La demostración De Dios ¿Amén? Ahora vámonos Al versículo 6 Sin embargo Hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado Madurez Pero una sabiduría No de este siglo Ni de los gobernantes De este siglo Que van desapareciendo Sino que hablamos sabiduría De Dios ¿En qué? En misterio Hablamos sabiduría De Dios en misterio La sabiduría oculta Que desde antes De los siglos Dios predestinó Para nuestra gloria En la reina Valera Dice En pero En el versículo 6 Sin embargo En pero Hablamos sabiduría Entre perfectos El término Perfectos En el latín Es En el En el griego Es Teleios Se traduce Como Completo Algo Acabado Que ha alcanzado Madurez Maduro Que ha llegado A su fin Que es Ese acabado fin Telos Teleios Son los cristianos Que siguen La inspiración Del Espíritu Santo En toda su creencia Y en toda Su práctica Está hablando de Esos Teleios No es gente Carnal Como vemos más adelante En el versículo 14 Que dice Los necios Los que no tienen al Señor No entienden estas cosas Solamente los que son del Espíritu Reveladas En el Espíritu Ahora Fíjate que Entre los griegos Pablo cuando está escribiendo esto Se encuentra Que en los antiguos griegos Habían misterios Ritos Ritos religiosos Y ceremonias Que se practicaban En el seno De sociedades Secretas En las que podía ser recibido Aquel que lo deseaba Los que eran Iniciados En estos Misterios Venían a ser Poseedores De un cierto Conocimiento Que no se impartía A los no Iniciados Es decir En Religiones Sectas En Círculos De religiones Griegas Había como Como Un No séquito Pero había un núcleo De personas Que Recibían una Capacitación Mayor Más profunda Y no la Recibía Cualquiera Sino personas Y les llamaban Los iniciados No eran neófitos Personas Tomadas Sino que ya tenían Que tener Cierta madurez Y a esos Que lo deseaban Y que querían Profundizar Se les llamaba Así Teleios Avanzados Aquellos que van Hacia una madurez Pero se les llamaba También con este término Iniciados Pitágoras Dividía también A sus discípulos A los que les enseñaba En bebés Y en Teleios Los separaba No por edades Sino por Bebés Personas que estaban Tenía que darle Leche Materna O Personas que les podía Ya empezar a dar Aparte de papilla Alimento Alimento sólido Y decía Ese es un Teleio Ese es un Es un bebé Describe a la persona Describía de esta forma La persona que tiene Madurez como Estudiante Y este es el sentido Que se encuentra Aquí Más que Pablo Querer ir A una audiencia Hablamos sabiduría En misterio Es decir Vamos a descubrir Y voy a empezar a hablar En unos términos Profundos Pero lo voy a hablar Ya a los Maduros A los que ya tienen Peso A los que ya son Sabios A los que son Teleios A los que son Perfectos No es tanto aquí Que en otras En otros Y lo vamos a ver Más adelante El significado Perfecto Acabado No sé si hay algún Aquí perfecto Ya acabado Que haya dicho He llegado a la meta Soy perfecto Ninguno Con lo cual Ninguno Estaríamos aptos Para poder recibir Enseñanzas O pertenecer A la escuela De Pablo Pablo decía Ojo Ahora Voy a hablar A Cristo Voy a hablar Cosas básicas Elementales Un buen fundamento Pero voy a hablar Sabiduría En misterio No una sabiduría De este mundo Sino una sabiduría Que viene de Dios Que estaba antes Oculta en otros siglos Y ahora Se nos ha revelado No tiene nada que ver Con la filosofía Y con la sabiduría De esta gente Que yo bien conozco Y que yo he andado en eso No, no Yo la voy a hablar A los teleyos Pero los teleyos Nos puede confundir en Ah, a los perfectos Que va No, no, no No se equivoquen No es a los perfectos Sino que voy a hablar esto A los iniciados Y eso cuando yo lo leo Me abre un panorama Y digo ¿Por qué te estás durmiendo? ¿Eh? Bueno Como dice el pastor Rame Me gusta Es mejor que duerma aquí Pero que luego Cuando salga Estás bien despierto Porque ahí es donde está la lucha Aquí estamos en un ambiente Que te relaja Hasta espiritualmente Y dices Aquí puedo Dejar un poquito La espada ¿Verdad? El escudo Aquí no me va a pasar nada ¿No? Excepto si tiene al hermano Lija Merodeando Bueno Si te tienes que echar una siesta Pero luego cuando salga Despierta Bien despierto Muy bien Hermanos Esto a mí me abre un panorama Porque digo Señor gracias Porque Sería la pescadilla Y muerde la cola Nunca podría ser Perfecto Porque no me hablas Tus misterios ¿Verdad? Si me tengo que esperar A ser perfecto Para que tú me hables Desveles Me hables De tus misterios Nunca vamos a llegar A nada Es como el que dice El otro día me decía Un hombrecito Que nos visitó varias veces Cuando esté bien Cuando yo ya lo valga Vengo Y yo digo Nunca Aquí venimos Como a los hospitales Los que tenemos Necesidad Los que nos encontramos Imperfectos Así que Pablo está diciendo aquí Voy a hablar Y a desvelar Sabiduría Misterio Oculto Entre los imperfectos Pero que son Teleyos En el sentido Como veía Pitágoras O los griegos Los iniciados Los estudiantes Y esto es lo que te quiero recalcar En este mensaje Teleyos Somos una escuela Esto es una escuela Aquí estamos Revelando misterios Cada día Dios nos está hablando Nos está descubriendo Nos está abriendo Estamos profundizando Más allá Porque Cristo es la puerta La crucifixión Es la puerta Es lo que nos separaba Es la solución A todo nuestro error Y a partir de ahí Viene toda una aventura De vida En Cristo Descubriendo La El templo Que columnas Que bello Que que Wow Y que se te vaya revelando más La persona de Cristo Que es el secreto Para que nosotros podamos llevar Una vida abundante Una vida poderosa Aquí en la tierra Les hablaba hace poquito A los jóvenes Y les decía Que triste Y el Señor Me habló muy profundo Y me dijo Sabes que Hay muchas vidas Muchas vidas No solamente jóvenes Muchas vidas Que solamente Me conocen En la faceta De Ese juez Que O ese abogado Mejor dicho Abogado Que Defiende la causa Y finalmente El que El que Trae La Recompensa A tu rescate Es decir Muchas personas Que simplemente Han conocido a Cristo Como su salvador Y el que le perdona Todos sus pecados El que le restituye Y el que le va solucionando La vida Y se acercan a Cristo Cuando tienen la necesidad Y cuando ven que ya Han fracasado Por todos lados Y de nuevo Ves que Intensifica Su búsqueda En Dios Porque Lleva unos meses Terribles Y todo el tiempo Ese ciclo Se va repitiendo Y es como Estar viendo Esta pila Y estar viendo Siempre Esa parte de Dios Dios Pues es 2000 miliamperios La marca Sofín Pero Atrévete a empezar A Profundizar Y empezar a estudiar A escudriñar Y a decir Wow Ahora puedo llegar A conocer Verdaderamente Quien es Dios En todas sus facetas Y tristemente Te ves Que las iglesias Va viendo siempre Como una Un reciclado De personas Que por seis meses Dices tú ¿Dónde estabas hermano? ¿Qué pasó? O no Todo iba bien Pero Llevo tres semanas Con mi esposa Que no doy Y he dicho Pues voy a volver a Dios Y tú Está bien Y de nuevo Empiezas a orar Y Señor Que no le vaya bien Por lo menos Que acabenlo todo aquí De rodillas Y después Que de vez en cuando Tengan alguna disputa Para que sigan clavados De rodillas Porque como Todo le vaya bien ¿Verdad? Dicen Chao Gracias Solucionado La receta Paracetamol y mucha agua Como un médico Ahí había una Paracetamol y mucha agua Todos los días Y ahí Toma Todo te va a ir bien No hace falta que No, no, no Se te ha revelado Cristo Te ha salvado todos tus pecados Se te ha revelado Que ya Las cosas viejas pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas Ahora Métete en la vida Babilonia Señor Márcame tú las directrices De cómo se hacía O cómo se hace en el reino Y empezó a darle Las directrices Pues a veces hermanos Tristemente nos quedamos En las puertas Y con eso nos conformamos No sé si te pasa O nos ha pasado A todos en algún punto Nos ha pasado Ahora yo te digo Las revelaciones Los misterios No es ni para lo pastoral Ni para la alta esfera Si la hubiese Ni es para los más ungidos Y los más perfectos No, no, no Aquí no está hablando Del término teleyos Como perfectos Sino El término teleyos Como estudiante Y estudiante es Como el que empieza E inicia En primaria Como el que está En secundaria Estudiantes son ambos Mejor, peor Con mejores notas Pero nos ve y dices Tú eres un teleyos Tú no eres un Incrédulo Al cual están velados Los misterios Tú eres un estudiante Tú eres un teleyos Tú ya has iniciado La puerta fue Cristo Se te reveló Cristo Adelante Empieza a conocer más misterios Es decir Cuando te metes ya A tener identidad De estudiante Teleyos Dices tú Hay que empollar En el sentido de Hay que escudriñar Para saber Hay que conocer Para disfrutar Hay que conocer Mi pueblo perece Por falta de Y de identidad Por no saber Que somos estudiantes Bienvenidos A la escuela de Dios Tú sabes una cosa Mira Aquí el que habla No sabía hablar De hecho De vez en cuando Se me escapa alguna No sabía escribir Nada No sabía poner una tilde En nada Todo lo cambiaba No tenía Ningún tipo de cultura Me falta todavía mucho Todo 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 Por lo que Como Dios me tuvo que sacar del mundo Todo 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 Tengo De alguna forma El orgullo de decir Que lo he aprendido aquí Ahí Que no he ido a un seminario Ni he ido a un Cementerio No he ido Aquí Observando Viendo Y escúchame Algo que no falla Tomando nota A cada palabra A cada palabra Y me he dado cuenta Y no lo hice Bajo la El 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 La comprensión De decir Estoy en una escuela Estoy en un De hecho mi mochila Es de dos asas Como en la escuela Yo sigo en la escuela En la universidad Y me siento orgulloso De decir Pertenezco a una pedazo De universidad Del reino de los cielos Estoy En fase de estudiante Hasta que El Señor Me lleve Y puedo decir Verdaderamente No solamente he aprendido Lo que quiero decir No solamente he aprendido Las cosas Misterio Sabiduría Como se vive El cielo En la tierra Los principios del cielo Revelados aquí Y no solamente Porque lo ha dicho el profe O lo ha dicho el pastor No, no Señor Ilumínamelo ¿Sabes? Cuando dices tú Que lo había leído 80 veces Y me ha iluminado Se me ha interiorizado No solamente he aprendido esto Y sigo aprendiéndolo Y tratando de vivirlo cada día Sino todo lo demás Con el pastor Fernando Historia Y abría su boca Y empezaba a hablar Sabiduría Historia Conocimiento Y programas Y en cada programa de radio Haciendo de técnico Con la excusa Bien atento Para aprender Así que puedo decir Que todo lo que sé Salí muy jovencito De los estudios Y demás Y era mi lugar De guerra De batalla Y salí de ahí Así que fue esta Siempre Mi escuela Hace poquito Y no Sigo teniendo mis errores Pero digo Fue como el Señor Abrirme un panorama Y decirme ¿Te has dado cuenta? Mira tu falta de ortografía No, Señor La verdad es que el móvil Hace milagros Te corrija automáticamente No, no, no Era en escritura Señor Wow, ahora lo veo He cambiado He mejorado Señor ¿Qué nota me pones? Esto es una escuela No solamente En cuanto a la palabra Aquí aprendes cultura Y aquí aprendes la sabiduría No solamente de este mundo Que puede ser muy importante Sino que nunca se oponga ¿Verdad? Nunca se Envalentone O enorgullezca Frente a la sabiduría De Dios Pero aprendemos Una sabiduría Que es Necedad Para los que no tienen Al Señor Lo que te quiero decir es Vuelvo a leer el versículo Sin embargo Hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado Madurez Pero Una sabiduría No de este siglo Ni de los gobernantes De este siglo Que van desapareciendo Hablamos Sabiduría Dice aquí Entre los que Entre los que son Teleyos Estudiantes Estudiantes Es decir Los que Como en los griegos decían Ey Yo quiero avanzar Yo no solamente me quiero quedar En la esfera En lo En lo ¿Cómo decirte? Sí En la primaria Yo quiero profundizar Yo quiero ir a esas Esferas secretas Donde se dicen Las verdades como puños Yo quiero seguir Aprendiendo Y ahí se le dice Oh El mero hecho De que quieras Más Ya es un Síntoma de madurez Ven Vamos a profundizar En las cosas de Dios Y te ponen ahí La carterita Y aprender A estudiar ¿Amén? Muy bien Fíjate que Hay aquí un Un llamado En Mateo 5 48 No lo busques Por tanto Sed vosotros Perfectos Como Vuestro Padre Celestial Es perfecto Ahí encontramos La palabra Teleyos Y ahí sí que Está hablando ya En términos De Hacer Completas Las obras Completar Avanzar Madurar No os quedéis En los inicios En la iglesia primitiva Había Marcada Aquí sí Una diferencia Entre Entre dos clases Había los que se llamaban El querisma Que quiere decir El anuncio De un heraldo De rey Que era el anuncio De los hechos fundamentales Del evangelio Es decir La vida Muerte Resurrección Y segunda venida De Jesús Pero había Algo más Que era La didaje Si lo he dicho bien Que quiere decir La enseñanza Y era la explicación De los hechos Que ya se habían anunciado Era la segunda etapa Para los que habían recibido El querisma Esa base Ese fundamento Esa enseñanza Esa vida De Cristo Esa muerte Esa resurrección Y nosotros juntamente Con él Pero ahora Empieza a haber Una enseñanza Un discipulado Específico Que es La didaje Así que se podía Dividir Entre dos Clases De estudiantes O de enseñanzas En Filipenses 3.12 Dice No que ya Lo haya alcanzado O que haya llegado A ser Perfecto Teleios Aquí Pablo Está diciendo Que haya llegado A ser Teleios Perfecto Completo Haya llegado A la meta Sino que sigo Adelante A fin de poder Alcanzar Aquello Para lo cual También Fui alcanzado Por Cristo Jesús En Palabra de Dios Para todos Otra traducción Dice Estoy tratando De alcanzar Esa meta Pues esa Es la razón Por la cual Jesucristo Me alcanzó a mí No sé si esto Al Abrir Un poco La puerta Y profundizar En el En el término Teleios Lo hemos visto Como estudiante El mero hecho De que te hayas Iniciado Se te abre Toda la sabiduría De parte de Dios No tienes que ser Perfecto Pero ahora sí Hay un llamado A los iniciados Que Dios les está revelando Más misterios A que Se vayan completando Y vaya habiendo Un perfeccionamiento Porque Sin duda Que va a ser La consecuencia De querer más De haberte iniciado De ser un teleios Un estudiante Es que verdaderamente Vas a ser Una obra Para lo cual Cristo te alcanzó Te alcanzó Y te dijo ¿Por dónde vas? Ven para acá Yo quiero que seas Un teleios Un hombre completo Perfecto Aquí Iglesia Le habla El ángel Y le dice He visto tus obras Inacabadas Inconclusas Oh si hay algo Y el Señor Me ha llamado En muchas ocasiones Y me ha llamado La atención De decirme Te estás dejando Tareas inacabadas Y no voy a comenzar Un proceso Sin acabar Uno contigo Yo soy un Dios De orden De principios Y algo que quieres Que avancemos Dice Pablo Mira Algo sé Más rápido Más lento Mejor Peor No sé Mis demás compañeros Como van Pero si algo Tengo claro Es que soy un estudiante Y que tengo que ser Un estudiante Con esa Meta La perfección Aunque vaya lento Rápido Sé que No voy a pararme En esta Vida De seguir aprendiendo Seguir escudriñando Escarbando Y siempre teniendo el anhelo De seguir Recibiendo Más revelación Cuando el Señor Nos inicia Nos pone el título De teleyo De estudiante Dice A ti Te has dado El saber Lo que a otros He cerrado He enmudecido He cerrado la boca A ti te lo revelo Simplemente por el hecho De que Eres de Cristo Y tienes más hambre Pasa Pero el Señor Ahora te dice Vamos Súperate Ve a una perfección Completa Las obras Escudriña Oh no te quedes En el limbo Con dudas Lagunas El Señor siempre Me ha invitado Y me ha llamado Pregúntame ¿No lo sabes? Pregúntame Te puedo responder Todo lo que tú quieras Amén Estoy tratando De alcanzar Esa meta Pues es La razón Por la cual Jesucristo Me alcanzó a mí ¿Por qué te traigo Estos términos? Y te pongo la cabeza así Después de un día que llevamos ¿Verdad? Hermanos Porque Soy cristiano Y a veces somos Somos un poco Mediocres A la hora de De ver La vida cristiana Enseguida que llegamos A Cristo Nos viene Un síntoma De relajamiento ¿No? De ¿Eh? Una pájara Enseguida decimos Bueno Ya está hecho todo Es más Hay una sobregracia Que se predica mucho ¿Verdad? Que es que Cristo Lo hace todo Y tú solamente Tienes que abrir Tus brazos Y recibir todo De Cristo Pero lo que Te quiero apelar En esta noche Animar Es A que tengas Esa Por así decirlo Ansia Ganas De Superación Como si estuviésemos Avanzando En cursos Como si estuviésemos Avanzando En grados Has iniciado Estás en proceso Por la gracia de Dios Eres un teleyo Es un estudiante A ti te he revelado La palabra Pero también Si en esos tiempos Habían diferentes Palabras de peso De hecho Pablo se enfada Y dice Oye Ya podría estar hablando Cosas De peso Pero tengo que Volver a los fundamentos Tengo que Volver a Daros leche materna Porque veo que Y los corintios Iba y Trabajaba Y después Hacían Hacían Estragos Por donde iban ¿Verdad? Pero Pablo dice Avancemos La leche es para Los bebés Pero ustedes ya Tengo aquí Alimento sólido Para darles Y donde es Donde el Señor Se para y dice No puedo darte más Será por fracasos Será por Tropiezos que tenemos Siempre los tendremos Hermanos Y con un corazón Arrepentido Humilde De verdad Ese arrepentimiento Que hace que cambiemos Que empecemos a hacer Las obras diferentes Para no volver a caer Que es lo que está Esperando en nosotros El deseo El hambre Las ganas De querer más De él Y el Señor dice Wow Tiene hambre Tiene sed Y siempre me viene algo Que a mí me Me consuela Y es Él el que pone El querer Como el hacer Ha habido momentos Recuerdos Nunca se me olvidará Por la autodía En el coche Llorando No perdón Todavía no estaba llorando Porque llevaba meses Donde no me caía Una lágrima Y donde no tenía Hambre de las cosas De Dios No tenía ningún Hambre No tenía apetito Iba a la iglesia Ya por ir Por acompañar A mi esposa Y yo decía Estoy viviendo Una falsa Si verdaderamente No tengo hambre Señor Si yo era Como ese profeta Llorón Si yo lloraba Por la esquina Por cualquier cosita Señor Y hace tiempo Y a mí Fue una alerta Que me desaltó ¿Por qué no me cae Ni una lágrima? ¿Qué me está sucediendo? Y empecé a pedirle Señor Y a basarme En ese texto Pon tú el querer Como el hacer de mí Ya no sale Ni el buscarte Y el Señor Señor rompe Este corazón duro Empecé Como hemos leído Al principio Empecé a Dejar de escucharle Dejar de escucharle Dejar de escucharle Dejar de escucharle Y en vez de eso Tener más hambre De él Lo que hace Es que tu corazón Se va endureciendo Para las cosas de Dios Y empiezas a andar En tus propias intrigas En una vida Sin entendimiento Y sabes que triste Es ser el padre De familia Y que te mire Tu esposa Como diciendo Tú eres el cabeza La decisión Está en ti Y tú digas No tengo revelación No sé qué hacer Yo debería estar Hoy en Francia Con Visitando las iglesias Esta noche en Zaragoza Está ministrando El pastor Juan Carlos Mañana ya llegará Allí a Bukiet Pero el lunes Estábamos ahí orando Notábamos el ambiente Algo pasaba Y tienes que Comprender cuando se abren Discernir Se abren y se cierran puertas Y nos miramos Y dijimos Vamos a pararnos Vamos a orar A veces vamos a piñón Y entonces Ahí es donde vienen No tus decisiones Las decisiones de Dios Y yo no me orgullezco De decir Soy el padre de familia Y tengo las decisiones De mis hijos La hora cariño Cinco minutos llevo ¿Vale? Muy bien Gracias Tengo que contar el sueño Ya acabo Ya acabo Si ustedes están ahí Relajados Calentitos Están bien Soy yo el que estoy aquí Sudando por ustedes Aquí hace un calor Tremendo Bueno pues Hermanos No hay mayor orgullo Que decir Yo no tengo la respuesta La sabiduría viene de Dios Yo simplemente soy un iniciado Un estudiante Aquí en la escuela Y he aprendido esta frase Y me gusta mucho Lo que sé Es que no sé nada Entonces me paro Me voy Consulto a Dios Señor Padre En el nombre Dice El que busca Haya El que llama Se le abre El que pide Y le consultamos Mi mujer me dice Benjamín ¿Quieres seguir predicando De esto Y enfatizar más? Me lo dice muchas veces En el coche Tienes que Llegar más Profundiza Porque la mayoría De nuestras consejerías ¿Sabes qué es? Apagar el fuego Porque ya Se tomó Una mala decisión Simplemente Lo que sé Es que no sé nada Soy un estudiante Soy un iniciado Le consultamos a Dios Y de ahí salen Las mejores decisiones Amén Muy bien Pablo Yo no le he alcanzado Yo no soy perfecto Yo no lo sé Pero Dios Es el que revela Daniel Yo no sé nada Pero Dios Es el que revela Los misterios Amén Muy bien Y termino con Con esto Colosenses Capítulo 2 Pero te lo voy a leer De esta versión Que me gusta mucho Quiero que sepan Cuanto estoy luchando Por ustedes Por los que están En la odisea Y por todos aquellos Que no me han conocido Personalmente Me esfuerzo Porque quiero que reciban ¿Están atentos? Que reciban Consuelo Y que estén animados Unidos en amor Quiero que tengan La sólida convicción Que viene Del entendimiento Para que conozcan Muy bien El plan Secreto Que Dios Les ha Descubierto Ahora Ese secreto Es Cristo Mismo Voy a leerlo de nuevo Me esfuerzo Porque quiero que reciban Consuelo Y que estén animados Unidos en amor Quiero que tengan Quiero que tengan La sólida convicción Que viene de la comprensión Del entendimiento Para que conozcan Muy bien El plan Secreto Que Dios Les ha descubierto Ahora Ese secreto Es Cristo Mismo En quien están Escondidos Todos los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento Les digo esto Para que nadie Los engañe Ni les diga Algo que parezca Cierto Pero que en realidad Es falso Y está hablando De los falsos profetas Y a los colosenses Se les estaban Colando Nunca mejor dicho A los colosos No, se les estaba Colando Falsos profetas Que venían con Filosofías Extrañas Huecas Que parecían verdad Pero estaban Llenas de falsedad Y de intrigas Y hablan de que eran Como aquí Las primicias De sectas Del gnosticismo Y de muchas Corrientes Que hoy vemos Ya estaban Operando aquí Y Pablo se daba cuenta Que estaba llegando Con el fundamento De Cristo Llegaba con más Revelación Con misterios Para darle A la iglesia Pero por detrás Venían Falsos profetas Con filosofía Y enseguida Y decían Wow Que sabiduría Y seguían cualquier cosa Cuidado Por eso Pablo A los corintios Le habla y dice Cuidado Vengo aquí Por revelación Del espíritu Vengo aquí Con Cristo Jesús Y no con cualquier filosofía Dice un poquito más adelante Bueno Dice Construyan su vida Sobre una base sólida Bien arraigada en Cristo Fortalezcan su fe Vivan en la verdad Que se les enseñó Y siempre sean agradecidos Ojo No permitan A nadie usar La filosofía humana Para ganarse su confianza Y tomar control De ustedes No se dejen engañar Por gente que viene Con ideas falsas Que no significan nada Esas ideas Vienen de los poderes espirituales Del mundo O sea que hay poderes Está el poder de Dios Está el dunamis de Dios Está el poder de la sabiduría de Dios Pero también opera Satanás Con sabiduría Terrenal Humana Incluso diabólica Dice Esas ideas Vienen de los poderes espirituales Del mundo Y de las tradiciones De los hombres No vienen De Cristo Todo lo que Dios Es Habita corporalmente En Cristo Incluso En su vida En la tierra Me quedo con Con este Toda la plenitud De la vida Habita Todo lo que Dios es Está en Cristo Incluso En su vida En la tierra Tú quieres Por eso le dice Afirmen Afinquen Basen toda su vida En Cristo Jesús Porque esa es la clave Porque el gran misterio Es Cristo Que se ha revelado Es decir Dios decía Yo soy sabiduría Yo soy todo el conocimiento Yo soy todo Lo que ellos necesitan Para vivir Y empieza a hablarlo Y el pueblo El pueblo de Israel No entendía No escuchaba Se hacía el tonto El longui Y él Enmudecía Callaba ¿Qué hago con este pueblo? Dice Voy a hacerme Hombre Y la sabiduría Llega En Cristo Y todo lo que Dios es Se mueve 33 años Por la tierra Y empieza a decir Así Así se mueve Así se toma Las decisiones Así hace uno Así tiene que hacer Todas las cosas Es como decir El Señor Todo lo que tengo Para decirles Lo ven en Cristo Jesús ¿Quieren conocer El misterio Que ha estado retenido Por los siglos? ¿Quieren tener Una revelación? Cristo Si se te revela Cristo Se te revela Dios Le dice a Felipe Felipe ¿Me estás diciendo Que te muestra Al Padre? Macho No me has conocido No me has conocido Porque si tú me conoces A mí Vas a conocer Al Padre Porque todo el que viene A mí Lo presento al Padre Yo soy el Padre Aquí en la tierra Yo soy la sabiduría Que me he personificado Me he hecho tangible Aprende de mí Entonces quiero que te vayas Te invito a que te vayas A los cuatro evangelios Y empieces a estudiarlo Viendo que Cristo Es Dios Es la sabiduría Y que como Él vive Vivamos Si todavía quieren más Como vive Pablo Vivamos Porque Pablo decía Que también lo imitáramos a él Porque él imitaba a Cristo Y como decía No sé si fue Marcos O el pastor Marcos O el pastor Toni Y si todavía lo ves muy lejano Imita a tus pastores Porque tratamos de imitar Imita a tus líderes A buenos cristianos A hombres de verdad Porque están imitando A Cristo Esa es Es la sabiduría Y vas a empezar A vivir De una forma Sabia Que se te revele Cristo Jesús Todo lo que Dios es Habita en Cristo Incluso en su vida En la tierra En Cristo Ustedes están Completos Te leyos Wow Es decir Te he llevado a que Para que tú conozcas Los misterios de Dios No hace falta que seas Completo o perfecto Porque no somos Somos imperfectos Pero somos iniciados En materia Hemos empezado No hemos matriculado Ha aprobado No pero me he matriculado Ok Y ahora Nos invita Ser perfectos Como vuestro padre es perfecto Y estamos como Pablo En ese caminar Todavía no he llegado Me falta mucho Estoy en ello Pero dice Escuchen Quieren conocer verdaderamente Quieren llegar A lo que no pueden llegar Quieren llegar A aquello que les Súper difícil Aquello que Como mi hijo Que no puedo Papá no puedo Conmigo Con mi forma de ser No puedo Aprendan de Cristo Hagan Cristo Su vida Dice En Cristo Ustedes Están De leyos Completos Acabados Acabados Y no necesitan Nada más Pues él es en la cabeza De todos Gobernantes Y poderes Si habéis pues Resucitado con Cristo Buscad las cosas De arriba Donde está Cristo Es un misterio Te va a seguir revelando Sentado a la diestra de Dios Poned la mira Ahí En Cristo Porque vosotros Ese es el pacto Y ese es el gran secreto Es Cristo en vosotros Es el gran misterio Es decir Después de estos tres Estos tres Estas tres partes Estas tres enseñanzas De los misterios Habrán muchos misterios Que se te tengan que revelar Pero el misterio Que se te va Que te va a hacer El hombre Por el cual fuiste alcanzado El propósito Para el cual fuiste alcanzado Cuando estaba Cristo En la cruz Dice Puesto el gozo Delante de él Ese gozo eras tú Yo lo voy a hacer completo Es imperfecto No se parece nada A lo que yo quiero Pero Yo lo voy a hacer completo Si él muere conmigo Y resucita conmigo Y vive en mí Y yo en él Otra vez Vive en mí Y yo en él Ya no toma decisiones Las tomo yo por él Ya no tiene Le da vueltas a su mente Y divaga en su mente Y empieza a maquinar Sino que él Empieza a poner la mira En las cosas de arriba Y a buscar las cosas de arriba Yo voy a ser en él Porque la vida Que ahora vivo en la carne La vivo en qué En la fe En el Hijo de Dios Para mí el vivir es Y el morir de ganancia ¿Qué quiere decir? Cuando yo veo Pablo Todos estos textos Es que se le había revelado Cristo En él Así que Pablo Había Corrido ya bastante Y se estaba aproximando A la meta Porque estaba viviendo A Cristo en él Es decir Me he marcado esto hermanos Simplemente Simplemente Esta es mi Esta es mi ambición Esto es por lo que quiero Y peleo cada día Cuando me levanto Parecerme a Cristo No quiero Honra del hombre No quiero ser reconocido No quiero alcanzar más metas Antes me moría Por alcanzar metas Y llenar mi esta De trofeo En cuanto a empresa Ahora Señor Es ser tú Esa es la clave De la vida De esa forma estoy completo Y no necesito nada Y cuando hablo de completo No hablo de tener mucho Mucha riqueza Y no, no, no Hablo de perfección Perfección Hasta que Cristo Se ha formado en nosotros Perfección Y le hablaba de un sueño Y yo le di gracias a Dios Yo lo estoy viviendo Hermano Me siento imperfecto Como padre Esto ya Voy a darle al stop Esto ya no parte Forma parte del mensaje No, sí Miren Me siento imperfecto Como padre Me siento Un iniciado Después de De ya Pues Pues mi hijo va a cumplir Once años Once años como padre Dejaré de estar iniciado Madre mía ¿Verdad? Estoy aquí hablando A personas que tienen Hijos ya Con 40 años Pero me siento Que no sé nada Me siento Y más Estoy atravesando ya Donde me están creciendo Y me estoy enfrentando A muchas tesituras Y problemas Donde Y empiezo ya a ver Sus caras Sus formas Sus caracteres Y me doy cuenta Que cada uno Es de un mundo Y cada uno Me necesita de una manera O me necesita enteramente Y no me puedo fraccionar más Me siento Hermanos A veces Saturado Desbordado Me puedo abrir Puedo abrir mi corazón Desbordado como padre Y digo Señor ¿Cómo? ¿Cómo? Me estoy enfrentando A muchas cosas Con profesores Con cómo se está poniendo Todo de tinieblas Tienes que actuar bien Y encima Ser radical Y al mismo tiempo Tienes que Dejar una estela De sal y luz Porque podemos ser radicales Y ir pegando bandazos Por todos lados Y dejando a la gente herida Pero se trata De ser radicales No hacer las cosas ¿Verdad? Cuando un profesor Se te para y dice ¿Qué? ¿No vas a celebrar Halloween? ¿Por qué? ¿Sois cristianos? Pues tienes que En vez de contestarle ¿Sí? ¿Pasa algo? ¿Irte? Pues le tienes que decir Pues claro Déjeme que se lo explique Esas tres brujas Que usted tiene ahí Todo el año No solamente en Halloween Ahora la tenemos Todo el año Y con amor Hablarle las cosas Entonces Te enfrentas a muchas cosas Hermanos Que Pues que son Son difíciles Me enfrento a uno de mis hijos Con un carácter muy especial Muy especial Y Y yo digo Señor ¿Cómo llego a él? Ha habido veces Que le he dicho a mi esposa Me doy pervencido No llego a su corazoncito A su mente A poder Hacerle comprensible Cómo se está comportando Y las malas decisiones Y Y Y Y lo cecado que es Y que no me oye Es que no me oye Y cuando empiezo a leer proverio Me vengo abajo Porque veo a mi hijo En muchos aspectos Cuando no quiere escuchar Cuando no quiere ¿Sabes? Y Y Le hablo de mí Y de cómo yo he sido Porque soy clavado Era clavado a él Y yo le hablo de mi viejo hombre Era así Y Dios me cambió Y le hablo Todos los secretos Que yo encontré O decisiones Que yo hice Y me veo Que digo No, no puedo No puedo No puedo Y Y le doy gracias A Cristo Jesús Porque es la solución De mi familia Hermanos Porque donde yo no llego Llega a él Esta semana Yo estaba allá Que digo Señor ¿Qué hago? Papá Y Y la otra noche Orábamos a Dios No todas las noches Pero esa noche Dio la casualidad Que le decíamos Señor Padre Te pedimos sueños Del cielo Te pedimos sueños Son Algunos son de ellos Muy traviesos Porque son niños ¿No? Y alguno de ellos Tiene un genio tremendo Pero por lo menos Me piden todas las noches O ora o no dormimos Y gloria a Dios ¿No? Y Que acabemos el día así Y Y oramos Señor Danos sueños con ángeles Contigo Jesús Danos sueños Que en este día Le traigan una enseñanza Una aplicación O Nos hable a través de sueños Y entonces a la mañana siguiente Bajando al cole Papá Tuve un sueño Con Jesús Anoche ¿No? A mi hijo Que voy de castigo En castigo Que no valen los castigos Y no sabe ya lo que hacer Y tú ¿Qué hago ya papá? Y hemos orado Y nos hemos preguntado Y roto la cabeza A mi esposa y yo Y entonces empieza a contarme el sueño ¿Se lo cuento? ¿O se lo dejo para otro día? Ok Vale Eso esperaba escuchar Pues Me dice papá Yo estaba en la iglesia Yo estaba jugando al fútbol Y Porque me gusta que vengan Y disfruten Y su amigo sea aquí Y su disfrute sea aquí Y Y dice Estaba jugando Y un niño me hace falta Y yo me cabreo Y le grito Le grito papá Como soy yo Y el otro día Estábamos aquí en la fiesta Y yo estaba ahí en la gloria Divina Estaba en el tercer cielo ya Y me llama un mujer Su hijo Está enfadado con la pelota Porque ahí hay un problema Salgo para afuera Y la pelota Por el fútbol Y por la pelota Cari Ya no sabemos lo que hacer Guardamos la pelota Una semana Seguimos igual El fútbol bloqueado Ya no tenemos más fútbol Y digo Señor hasta aquí Yo he llegado Ya no sé más Y entonces me dice Pues igual estaba así papá Como el otro día En el patio Y me enfado con Pablo ¿Sabes quién es Pablo? Sí Me envía una pata Papá Y yo me enfado con él Yo le grito Y yo me cojo mi pelota Su pelota es su tesoro Mi pelota ¿Y qué pasa? Que viene Jesús papá Que viene Jesús Sí papá Jesús se acercó Y ¿sabes lo que hice? Me escondí Debajo de una silla Porque me Dije Ahora sí Ahora sí Pero dice ¿Sabes qué? Después salí Porque ya no me daba tanto miedo Y él me dijo ¿Qué estás haciendo? ¿Ah sí? No, no, no No me chilló Pero me dijo las cosas serias ¿Qué has hecho? ¿Y qué le dijiste tú? ¿Qué era? ¿Dónde estaba uno de mis hijos? ¿Qué le dijo? Encima se atrevió y le contestó Le dijo Bueno, le contó su versión Tú sabes La versión suya Siempre la ideal La mejor Y le contó su versión Y encima Pues esto y esto y esto y esto Acto seguido dice Que cambia el panorama Y se encuentra Un banco Y estamos en casa En el patio Y está Jesús esperándolo En el patio Fernando Y Jonathan 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 el mayor Que es un hijo adoptado Entonces es su hermano mayor Y yo enseguida dije Fernando Una autoridad para él Porque él fue el niño Más pegado a Fernando Donde Estuvo en la cuna Y vivíamos en la misma casa Y Fernando Es como que lo tomó Como un hijo ahí Todo, todo Se lo bajaba a la radio Entonces Fernando para él es Y Ana Son unos pilares Entonces dice Estaba Jesús en el medio Fernando Y Jonathan Entonces yo entendí Una autoridad Un hermano mayor Que tiene Porque lo escucha Jonathan le habla A veces lo dejo con Jonathan Jugando y demás Dos autoridades para él Y Jesús Y digo ¿Y qué te dijo Jesús? Me invitó a que viniera Después de haberla tenido en la iglesia Y haberme dicho a él ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Como diciendo Hasta tus padres te lo explican Todo el mundo te lo explica ¿Qué pasa? Me llamó ahí en casa En el banquito Y yo me fui a él Y él empezó a explicarme Lo que me están hablando mis padres Y ahora me lo hablaba Lo mismo Me lo decía él Papá Y me decía Que ya no podía seguir con esa actitud Y que tenía que tomar una decisión Y un cambio de corazón Mira Mano Yo empecé a darle gracias a Dios Y dije Señor verdaderamente En ti somos completos Yo hasta aquí he llegado No doy más Padre gracias Que te revelas en misterio Ocultamente Te has desvelado a mi hijo En sueños Y lo que yo ya no he podido Llegar a hacer Señor Le has hablado tú mismo Jesús Porque en ti está el secreto En ti todo es posible Y yo empecé hoy a invitarle Y hablarle A aplicarle con ese sueño Hijo Lo que tú no puedes papá Es que yo ya no puedo más Yo le pido al Señor que me cambie Pero yo no puedo Yo tampoco podía Pero en Cristo Todo lo puedo En Cristo todo es posible Pídele que cambie tu corazón Hijo mío Así que cuando leo Colosenses Y veo que dice Escuchen Todo Ustedes están completos en mí Job Hijo mío Tu carácter se va a formar En Cristo Escuchándole a Él No solamente en su palabra Atrévete A invitarle en medio de la noche En el amanecer En el día En la noche Invítale Porque es el mismo Ayer hoy y por siempre Si le habló A estos hombres Que escribieron Inspirados por el Espíritu Santo Te puede dar inspiración Esta es la palabra Más certera Más segura Esta no va a fallar Y lo que Él te diga Va a estar siempre Al unísono Verdad En la misma armonía Que la palabra Se va a confirmar Nunca se va A oponer Invítale Como mi hijo Y yo le daba gracia Y dije Empecé esta semana A tener Hope Esperanza Es decir En ti papá Y esperanza Cuando veo que ya no sé educar Que lo he probado todo Que no sé qué hacer Sale Señor Como a mi rescate Y dices Tranquilo hijo Me toca a mí Yo le voy a enseñar Me voy a revelar a Él Desde chiquito Y yo le he dicho Hijo Yo de pequeño no tuve esa gracia De que se revelara el Señor Así que mi cambio de carácter Y de corazón Porque yo era todavía mucho peor Aquí tengo yo familia Que me tenía que soportar Terrible Y que bueno que con Ocho añitos Ya se revele El Señor Y de repente Le habla de Cristo Y dice Para mí no es un misterio No es un secreto Para mí es un misterio Es una verdad revelada Se me ha hablado En sueños En Él Te leyos No solamente estudiante Y te animo a ser Perfecto Completo Solamente lo podemos hacer en Cristo Él va a cubrir Todas nuestras faltas Él va a cubrir Todas nuestras imperfecciones Él va a llegar Donde nosotros no llegamos Pongamos toda nuestra fe Esperanza Consuelo En Él En Cristo Jesús Ponte de pie Amén Amén Gracias Señor Dios es bueno Dice la palabra Hubiera yo desmayado Es uno de mis favoritos Si no sé Qué deber La bondad de Dios Y a veces No lo tenemos que repetir Ya hubiese Decaído Desmayado Hubiese patinado Tropezado Pero sé Señor Que Tras la vuelta de la esquina Está tu palabra Tu revelación Yo te pido Señor Que te sigas revelando En misterios Que abras tus secretos Todos los tesoros Están escondidos en ti Yo te pido Que los abras Para nosotros A fin de que sean Abiertos nuestros ojos Seamos enriquecidos De sabiduría De entendimiento Y saber movernos Aquí Señor En esa novedad De vida En esa forma Señor Tan elevada De vida Padre Queremos vivir A Cristo En nosotros Ayúdanos En cada día Queremos ser cristianos Prácticos Que diariamente Te vivamos Oh Dios Gracias Espíritu Santo Por todo Sigue tú hablando Más allá de lo que yo he hablado Habla tú Revelate Sigue tú Profundizando en estas palabras Y abriéndonos tus escrituras Gracias Y estamos aquí Señor Dispuestos a que Señor En cualquier momento Vengan tus de repente Como Juan Oí detrás de mí Una voz Que me dijo Y ahí le revelaste Las revelaciones El apocalipsis Así Señor Que detrás nuestra Señor Cuando menos lo esperemos Venga una revelación Un misterio revelado Gracias por estos Tres mensajitos Señor Que nos has dado Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Amén A los pies del Dios de amor Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar A los pies del Dios de 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 Dios CC por Antarctica Films Argentina